Hola niñas, bienvenidas a una nueva tuto historia. Les voy a mostrar las uñas que acabo de hacer para grabarles esta tuto historia. O sea, miren qué espectáculo. O sea, las amé. Ustedes saben que yo no soy fan del tono rosado, pero estas sí se ven muy lindas. Entonces, eso es con acrílico cristal y eso es painting gel, que ya les voy a enseñar cómo hacer estos diseñitos. Es súper fácil. Entonces, yo ya tengo toda mi uñita lista con un tono de base y con mate. Este es, ya les digo, el número 11 de maragel. Entonces, vamos a sacar un poquito del esmalte que ustedes pusieron y un pincelito normalito. Vamos a coger el esmalte. Esto lo vamos a trabajar siempre con el esmalte. Vamos a hacer... Bueno, yo ya tengo un diseño predeterminado, ¿cierto? Pero ustedes pueden hacer el diseño que ustedes quieran. Con esta técnica se puede jugar mucho. Entonces, vamos a hacer... Una raya acá. Porque así va mi diseño. Él así no se ve como chévere. Pero ya cuando uno termine de hacer el diseño, se ve muy genial. Bueno, una de las técnicas es, para que esto les pueda funcionar, que lo que hagan, háganlo con mucho esmalte. Porque si no, no les va a quedar el efecto. Miren que yo puse demasiado... Miren, miren, ahí yo puse demasiado esmalte para que la técnica me pueda quedar bien el efecto. Miren cómo va a quedar. Bueno, otro de los trucos es... No hagan todo, todo el diseño completo y aplican el acrílico. No. Porque como esto es esmalte, se mueve. Entonces, lo mejor es... Iré haciendo como por partecitas y ya ahí sí lo pueden sellar. Entonces, yo estoy utilizando acrílico cristal de orgánica. Se los enseño. Entonces, con el pusher lo vamos a poner encima. Que nos quede súper, súper, súper bien impregnadito. Que nos sobre. Porque si no, no les da el efecto. Que ustedes estén completamente seguras que ya todo el esmalte quedó con acrílico. Limpiamos excesos de esta forma. Y ya esto lo llevamos a lámpara por 60 segundos. Entonces, yo lo voy a llevar a lámpara y ya les muestro. Listo, entonces ya lo saqué de la lámpara. Ya simplemente vamos a retirar los excesos. Y miren cómo queda. Ay, es que no enfoca. Ay, está enfocada. Entonces ya vamos a continuar con el resto del diseño. Espérenme, yo cierro este acrílico y no se les vaya a regar. Listo. Entonces, vamos a continuar con el pincelito y con el esmalte. Vamos a hacer acá. Este diseñito que se usa mucho con esta técnica. Así, enfoca. Acuérdense, tienen que coger bastante esmalte porque si no, la técnica no les funciona. Listo. Y acá vamos a hacer otra rayita. No, no me gustó. Espérenme, yo la quito. Esa es la ventaja, de pronto, del semipermanente. Que si no me gustó una línea, yo la puedo iluminar. Pues quitar con alcohol, con synergy one, con lo que ustedes trabajen. Miren. Sin dañar el diseño o sin dañar mi fondo. Entonces, vean. Acá. Acuérdense que tiene que ser bastante esmalte. Porque si no, no les funciona. Entonces, ya acá hacemos las mismas líneaditas. Listo. Vuelvo con el acrílico cristal. Tiene que ser cristal. O sea, transparente. Cristal es transparente. Que me aseguren que está totalmente impregnado de acrílico. Me falta esa esquinita acá. Listo. Entonces, ya esto lo llevo a la lámpara y ya les muestro. Listo. Entonces, ya cuando lo tengamos así. Vamos a limpiar excesos. Súper, súper bien. Y miren cómo queda. Queda muy, muy, muy genial. Ahora, vamos a hacer la partecita del painting gel. Entonces, vamos a hacer ahorita el copito de nieve. Que es también súper fácil. Entonces, con un punzador y painting gel blanco. Vamos a hacer un puntico. Y vamos a hacer ahora varios punticos. Entonces, uno acá. Otro acá. También dos para abajo. Uno acá. Y otro acá. Listo. También a los laditos. Y hacia el otro ladito. Listo. Nos queda algo así. Y vamos a hacer a los... Como en las orillitas. En el otro lado es... Yo sé que esto no tiene forma de nada. Pero que también que es un copito de nieve. Ahora con el pincelito. Con painting gel. Que nos quede impregnado. Pero que no quede con mucho producto. Nos queda así. Entonces, ahora vamos a unir nuestros punticos para formar el copito de nieve. Eso así. Un poquito más gruesito. Eso. Lo mismo. Vamos a hacer todo esto en los mismos laditos. Para abajo. Y para acá arriba. Y lo mismo para los punticos de al lado. Pero esta la línea es un poquito más corta. Para que nos pueda dar el efecto de copito de nieve. Que nos quede así. Y ahora. Simplemente vamos a hacer punticos. Para darle como... Otro efecto. Para que no se vea como tan simple. Que nos quede así. Y lo llevamos a la lámpara. Entonces ya les muestro. Bueno, entonces resulta que yo ya me había adelantado un poquito. Con la otra parte del diseño. Este porque vamos a necesitar es el esmalti. Para hacer los copitos de nieve. Que son copitos. Estos copitos de nieve que son como texturizados. Eso es lo que vamos a hacer en esta partecita. Entonces con el punzor. Con el punzor. Vamos a coger el esmalte. Este también lo hagan por partes. Porque como el esmalte suele expandirse. Entonces no les va a quedar tan bien el diseño. Entonces háganlo por partecitas. Entonces. Un puntico en el centro. Un puntico acá. Otro puntico acá. Otro acá. Otro arriba. Pues ahí porque no me cabe para los lados. ¿Cierto? Otro acá. Otro acá. 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 Listo. Ahora. Con el pincelito. Un poquito impregnado de esmalte. No mucho. Vamos a unir los pontecos. Aquí nos va a quedar algo así. Y acá arriba. Y a los lábis. Listo. Entonces que les aconsejo yo. Que. Lo vayan a ir aplicando el acrílico. Y vayan a ir curando. Para que el esmalte no se les expanda. Porque entonces si se les expande. Se pierde la figurita. Aquí les queda así. Súper bien impregnadito. Limpian excesos. Y lo llevamos a la lámpara. Entonces ya les muestro. Entonces ya este. Simplemente es. Limpiarlo. Para quitarle la capita de inhibición del painting gel. También yo cierro este. Y listo. Miren. Ahí quedó este diseñito. Me pareció súper limpio. Como todo tierno. Ahí ya están los dos diseños. Va a terminar. Voy a hacer el otro. Que ya les. Están en la lámpara. Ya les muestro. Listo. Y miren cómo va quedando. Entonces ya saben cómo hacerlo. Lo voy a terminar fuera de cámara. Y ya les muestro. El resultado final. Bueno miren. Y así quedaron las cuatro uñitas. La verdad es que me encantó el resultado. Son súper. Súper lindas. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en una próxima tuta historia. Y nos vemos en la próxima tuta historia. Y nos vemos en la próxima tuta historia. Y nos vemos en la tuta historia.